Bueno, Nazares Castellano, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias a ti, Pepe. Es un placer, tenía muchas ganas de hablar contigo y te conozco desde hace reciente, o desde entonces no he parado de leer tu libro y de escuchar tu contenido y quería empezar por una pregunta que no es fácil para mí. ¿Por qué nos cuesta tanto sentarnos a meditar? Bueno, yo creo que hay una tendencia de momento natural en el cerebro que es a huir del presente. Esto, pues muchas veces pensamos, atribuimos que es a esta sociedad tan ajetreada que llevamos, pero esta sociedad que va tan rápido y con tantos estímulos es solo algo que acentúa esto que ya estaba. Fíjate que hay textos de hace 4.000, 5.000 años, incluso más, que ya decían lo mismo. Y en aquel entonces no había redes sociales ni iPhone. Entonces, pues parece ser que nuestro cerebro yo creo que todavía está en un estado que es bastante inicial. Hay algunas teorías de la evolución de la conciencia que piensan que todavía somos casi como unos niños pequeños. Entonces nos queda todavía mucho, mucho, mucho trabajo. Es como si nosotros vemos a nuestros hijos y dices, madre mía, no, para, que no puede estar. Ella no está mal, es completa en su edad. Simplemente está en su edad. Entonces lo que dicen ahora los estudios modernos, más con neuroimagen, el caso que yo trato, es que la mente tiene esa tendencia a irse constantemente. O sea, por así decirlo, nosotros vamos contracorriente cuando queremos que nuestra mente se deposite en un algo en concreto, cuando se ubica el controlar la mente. Es algo que es como la vida en contra de la biología. Esto es un tema que se ha tratado muchísimo a lo largo de la historia de la humanidad, pero incluso en la historia de la ciencia moderna. En el siglo XX ha estado lleno de pensadores que decían pues cómo la vida va un poco casi en contra de las leyes de la física. Porque la física, nuestro cuerpo lo que intenta es desorganizar, aumentar la entropía. Y nosotros a nivel mental lo que intentamos es disminuirlo. Entonces hay que saber que cuando nos sentamos a orientar nuestra mente, pues no nos debe frustrar el que no podamos hacerlo. Porque lo que estamos haciendo es algo bastante épico, bastante difícil. Y yo creo que esa posición con la que nosotros nos sentamos es importante. Saber que nos vamos a meter en un océano que tiene un oleaje muy fuerte. No podemos pensar que vamos con nuestro barco en un laguito. Sin más, eso yo creo que es ingenuo y no es cierto. Entonces eso para mí, lo que me parece interesantísimo a nivel humano, es que eso llama un poco a la humildad. Es decir, mira, lo que vas a hacer y controlar tu propia mente es mucho más difícil de lo que tú te piensas. Entonces hay que ir haciéndolo poco a poco. Es que me dice mucha gente, Pepe, yo es que meditar no es para mí. Porque yo me siento y mi mente no para dar vueltas, seguramente demasiado acelerada. Esto es normal, ¿no? Nos pasa a todos. Claro, pues cuando te digan eso dicen, no, no, es para ti ni para nadie. No, claro, nos pasa absolutamente a todos. Mira, yo siempre cuento que uno de los momentos de mi vida donde más liberada me sentí, cuando estaba en Estados Unidos trabajando en la universidad, fui a una colaboración en la Universidad de Salt Lake City en Utah. Hasta allí llevaban a meditadores absolutamente expertos, que viven en monasterios, que llevan 30 años meditando, que meditan 7 y 8 horas al día, que no tienen hijos, que no cogen el metro. O sea, imagínate, ¿no? Y entonces nosotros evaluábamos a ver pues su cerebro cuando se ponían a meditar. Pues en esta gente, ¿no? Que debe tener tal control enorme de su mente, ¿no? Pues a ellos, a ellos se les iba mucho el cerebro, ¿no? Lo que veíamos es de vez en cuando, ¿verdad? Y entonces dije, pues si a estos les cuestan, ¿cómo no nos va a costar a nosotros? Ahora, eso no significa que debamos caer en yo no puedo. Claro. Porque no, yo creo, lo que nosotros estemos en el laboratorio es como la meditación moderada, los que pues sacamos media hora al día y no todos los días, porque un niño se despierta antes porque estás cansadísimo. Pues cómo esa meditación de práctica moderada nos ayuda en nuestro día a día y nos ayuda pues no a conseguir esos niveles de control que alguna gente desea, sino pues a que yo pueda sobrellevar una situación de estrés, a que no pegue un grito, a que no sea tan reactivo, es decir, a mantener el tipo más o menos, ¿no? Entonces es ahí donde yo creo que se convierte en una muleta o en un bastón que es muy necesario hoy en día. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Al final pensamos que si nos sentamos a meditar ahí se acaba todo, ¿no? Pero luego abres los ojos y sales al mundo real y entonces es cuando hay que darse cuenta de la mente, ¿no? Y justo por eso quería preguntarte, porque a raíz de aproximarme a tu trabajo, ahora ya se me hace mucho más fácil sentarme a meditar porque tengo la certeza de que sé lo que ocurre en mi cerebro. Es decir, antes era como, bueno, me siento aquí, sí, dicen que la atención se entrena, pero ahora ya sé lo que pasa. Entonces, para la gente que nos esté escuchando y que le pase un poco lo mismo, ¿puedes contarnos qué pasa en el cerebro mientras estamos meditando? Pues mira, yo te enseño, te lo muestro, te lo muestro en el cerebro y te voy indicando los nombres, ¿vale? Para los que nos escuchen. Como hemos dicho antes, cuando nosotros nos sentamos a meditar, como dice Pablo Dorso, es un combate. Yo le llamo baile, pero combate creo que es más acertado. ¿Y por qué es un combate? Pues es un combate entre lo voluntario y lo involuntario. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en el cerebro. Es decir, yo tengo la voluntad, es decir, quiero, mi intención es sentarme aquí durante media hora o lo que sea y voy a observar las sensaciones que produce la respiración, por ejemplo. Y esa es mi intención, esa es mi voluntad. Ahora bien, yo empiezo, me siento y al minuto el cuerpo dice, bueno, eso es lo que tú quieres. O la otra cosa es lo que quiera yo. Y entonces empiezan, se desencadenan toda una serie de mecanismos involuntarios. ¿Qué significa? Pues mecanismos que son de mi propio cuerpo, es mi cuerpo, no es que nadie me interrumpa, es mi propio cuerpo, pero son involuntarios. Es decir, yo no elijo distraerme. Cuando yo me siento y digo, me voy a poner a observar las sensaciones de mi respiración y de repente me pica no sé qué, me acuerdo de no sé qué, tengo que contestar este email, ahora tengo que hacer esto, ahora me aburro, ahora no. Eso yo no he elegido, yo no lo he llamado. Eso ha venido, ha surgido, ¿verdad? Y entonces eso es lo que se llama pues toda la actividad espontánea del cerebro y hoy sabemos que es del cerebro y del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es un combate entre las partes más superiores, ¿vale? Más exteriores del cerebro y las partes más interiores del cerebro. Es decir, el combate se juega entre principalmente la corteza, que es pues eso, la corteza del cerebro, una parte de fuera y las zonas subcorticales, lo que está debajo. Lo que está debajo recoge información del cuerpo, recoge información de los sistemas emocionales. Me aburro, esto no quiero, tengo que hacer no sé qué, hay que huir, el cerebro constantemente quiere que te pongas en ese estado de divagación. De mi acuerdo de cosas me imagino un montón de diálogo interior, ¿verdad? Esa loca de la casa que llamaba Santa Teresa, ¿verdad? Pues eso yo no lo elijo. O sea, no es como cuando a veces y vamos a clase mitad de hoy me aburro, me voy a poner a pensar lo que tengo que hacer mañana. No, eso lo he elegido yo. Esto de repente ha venido. Y entonces, esto es interesante porque a ti te ponen ese papel de ser el actor y el observador a la vez. Es decir, eres tú, es tu cuerpo el que ha generado ese diálogo, esas distracciones. Pero a la vez no eres tú de forma consciente porque no las has elegido. Entonces, tú, tú propiamente es como una pantalla de ti mismo. Y dices, entonces te paras a observar. A ver lo que se me ocurre ahora. Venga, a ver por dónde se va. ¿No? Y entonces, cuando tú lo que controlas, lo que le das peso es a lo voluntario, porque por ejemplo, si viene una distracción y yo me voy detrás de esa distracción, de repente me acuerdo que tengo que irnos a ver dónde, bla, 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 bla. Yo le he dado peso a la distracción. Pero si en vez de eso yo lo que hago es que oriento o reoriento mi atención a lo que yo quiero estar haciendo, le estoy dando peso a lo voluntario. Y es eso. Al fin y al cabo es una balanza. Es una balanza. Mira, los judíos en su Talmud tienen una metáfora muy bella que dice, cuando alguien nace y nace con una balanza, y en una parte de la balanza está, de polvo eres y en polvo te convertirás. La biología, la inercia, los condicionantes sociales, culturales, de todo. Dice, al otro lado de la balanza está la voluntad del mundo. Y es una balanza. A mí me encanta esa metáfora que hacen. Porque es un poco eso, es ese combate que habla Pablo II. Y es lo que vemos en la neurociencia. Es el control voluntario cortical de la corteza frontal y todo lo que viene de abajo, del cuerpo. Que no, que no, que ahora sí, que no, que ahora sí. Entonces, al principio puede. Puede lo involuntario. Al principio la balanza está ahí en el polvo que estamos hechos, ¿verdad? Al principio, al principio. Luego, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo aprende el cerebro? Pues no se conoce ningún otro mecanismo que la práctica. ¿Cómo estudiamos? Todos hemos estudiado, ¿verdad? Pues ahí sentados. Nadie se ponía el libro en la cabeza. Echando horas. Echando horas. Entonces, aquí yo tenía un maestro que me gustaba mucho. ¿Y cómo se aprende? Pues con el culo en el cojín. Pues entonces, claro, no queda otro. Entonces, el cerebro, a medida que tú vas practicando más el circuito que da peso a lo voluntario, pues ese crece más. Es el lado de la balanza, los sesgos. Eso significa, a nivel de neurociencia, que esas conexiones ganan fuerza sinártica. Y entonces, a la hora de elegir el cerebro, ¿qué es lo que elige? El circuito que más fuerza tiene. ¿Vale? Hasta ahora tiene más fuerza el de las distracciones y el de la mente divagante, donde nosotros, pues como ya decían los griegos, somos presos de esa mente, porque vamos a ir a donde le dé la gana a ella. Pero si yo tengo ese control voluntario, consciente, pues el otro coge peso. Y eso es lo que vemos en el cerebro, como esas partes de aquí, las partes más corticales, sobre todo las frontales, que son, pues por así decirlo, como las que están ahí debajo de la frente, son las que van cogiendo más peso y son las que median. Entonces, una de las zonas más importantes para la meditación es la zona que comunica lo consciente con lo inconsciente, lo voluntario con lo involuntario, que es la corteza cingulada. Entonces, se convierte esa zona en clave en la meditación porque es ese interruptor. ¿Te vas o no te vas? ¿Te vas o no te vas? Entonces, es el que nos identifica, que nos hemos distraído. Fíjate que al final, cuando nos sentamos ahí, pues la gente se... Yo creo que un error que ha hecho mucho daño es pensar, asociar la meditación con la relajación. Entonces, nos pensamos que nos sentamos allí, ¡ay, qué gusto! Y voy a salir relajado. Y no, lo que te metes es en un combate. Pero aquí nadie me ha dicho que tengo que venir a pelear. No, no, claro, es eso, es con tu propia mente, una y otra vez, una y otra vez. Pero, ¿por qué lo vamos a asociar a la relajación? Pues porque a medio plazo nos produce mucho bienestar. Y me fascina ese darse cuenta, porque creo que es clave luego también en la vida real, ¿no? Darme cuenta de que estoy boceando, me estoy poniendo nervioso, estoy enfadado. Bueno, ¿influye cómo nos hablemos al darnos cuenta? Porque no sé si es lo mismo decirse, joder, Pepe, otra vez estás despistado, mira, que estás aquí meditando, siempre te pasa lo mismo. O decirte, bueno, estás despistado, no pasa nada, vuelve, ¿no? ¿Hay que ser amables? Completamente, completamente. Mira, eso es uno de los temas que más estudio en el laboratorio. Como hemos dicho, una de las zonas más importantes para que yo pueda observarme a mí mismo es la corteza cingulada. Entonces, la corteza cingulada aprende por reforzamiento positivo. ¿Qué significa eso? Que si yo digo, ah, otra vez me despistás, ¿qué tal? No llego ni a cinco, tal. Eso, claro, cuando tú te hablas a ti, al igual que cuando otra persona te habla y te dice, jo, Pepe, de verdad, no sé. Pues cada vez el blog lo recibe, lo interpreta y dice, oye, me están rebañando. Y entonces eso activa zonas que dificultan el aprendizaje, que nos hieren y que incluso están relacionadas con dolor. O sea, al cerebro no le gusta, obviamente, escuchar ese tono. Y otra cosa muy diferente es decir lo mismo, pero en otro tono. Es decir, por una parte en el cerebro va la palabra y por otra va el tono. Pepe, te has vuelto a equivocar. Pepe, te has vuelto a equivocar. Entonces eso, fíjate cómo el cerebro lo interpreta, como tú, obviamente, ¿no? Todos hemos vivido esa experiencia. Entonces, cuando lo hacemos desde un punto de vista amable, la corteza cingulada, que es la que te ha detectado, que te has distraído, pues claro, mejora, aprende ese circuito. Es decir, la corteza cingulada te detecta una distracción. Tú le regañas. Pues ¿qué hace la corteza cingulada? Pues que no te detecta otra distracción. ¿Qué pasa si tú favoreces, premias ese efecto que acaba de hacer? Pues que lo consolida. Y entonces te detecta más distracciones. Que eso es lo que es importante. Entonces, no solo es hablarnos con amabilidad, sino tener esa postura de amabilidad. Como hemos dicho, sentarse a meditar o observarnos a nosotros mismos o estar en el momento presente es una cosa muy difícil. Entonces, la amabilidad ahí viene de, como decía Santa Teresa, una de sus primeras moradas en su camino, era la humildad. Que sepas lo que vas a hacer. O sea, que no es fácil que seas compasivo contigo, que seas comprensivo. O sea, claro que te equivocas y claro que te vas a equivocar y lo que estás haciendo es difícil y es reeducar el cerebro. Claro que lo es, claro que lo es. Entonces, no solo es el tono, sino realmente ese acto de conciencia. Mira, yo siempre digo una frase que para mí ha sido clave en mi vida, de San Agustín, en sus confesiones, que dice, él se queja a Dios porque él pues intenta meditar, porque la meditación no es solo budista, en todas las tradiciones. Entonces, ve lo difícil que es, de verdad, tal, que fíjate. Y entonces le dice en un momento, él con este cariño que tenía, dice, señor, es que me has hecho de tierra una tierra difícil de cultivar. Es precioso, es precioso. Es precioso, porque la gente se cree que tú lanzas ahí una semilla y te va a crecer un árbol al día siguiente. Es una tierra difícil de cultivar. Esto mismo decía Santa Teresa, y de ahí viene la humildad. La humildad no es, bueno, tal, sino, oye, que sabemos dónde estamos, ¿no? Y eso es bonito. Qué bonito, sí, sí. Y hablando de cultivar esa tierra, ¿cuánto tiempo hace falta para que empiece a dar sus frutos a esa tierra? Porque siempre te digo decir que en las conferencias y en el libro, creo que también lo dices, que como mínimo ocho semanas aproximadamente se empiezan a haber cambios en el cerebro, pero también dices media hora al día. Y para la gente que quizás no haya meditado nunca, puede ser una barbaridad, ¿no? ¿Se puede empezar con cinco o diez minutos al día y luego ir subiendo? ¿O con cinco o diez minutos al día no se hace una cosa? Sí, lo que dice la Universidad de Texas es que a los cinco días de empezar a meditar ya se empiezan a observar cambios. Pero no es hasta las dos semanas cuando esos cambios son suficientemente fuertes como para permitir cambios que sean ya estructurales. Es decir, que cambien la anatomía del cerebro. A los cinco días hay cambios, pero al sexto dejas de meditar, pues nada, ha quedado ahí. Entonces, sí que se dice que es media hora al día, pero es verdad que cuando uno está empezando puede empezar con quince minutos. Aunque no sepas nada, estar media hora, no se basa en estar media hora donde estés concentrado en algo, sino media hora en la que estás observando tú propiamente. A ver dónde se va, a ver cómo es. O sea, un primer contacto con uno mismo, ¿no? O sea, nunca debemos olvidar que sentarse a meditar es estar un rato con nosotros mismos. No es tanto una técnica para ser más efectivo en el trabajo y tener más atención y más concentración y tal. Sino es un momento en el que vamos a estar con nosotros mismos. Entonces, no pasa nada si en esa media hora hemos pasado veinticinco minutos distraídos de un lado para otro y pa, pa, pa. Porque eso es lo normal y, bueno, lo que se trata es que adquiramos el hábito de pasar un rato con nosotros mismos, ¿no? Esto yo lo hago muchas veces, aunque no estés meditando formalmente, te sientas en el sillón, en casa, simplemente a observar, a estar presente, a observarte, como mirándote, como a ver cómo estoy, cómo observo, a observar. O sea, el hecho de voy a estar aquí, no solo voy a hacer esto, ¿no? Estoy aquí, estoy observando, miro a la ventana, miro a mí, cómo yo lo percibo, cómo siento, cómo... No, pero desde esa posición, pues muy como si tú fueras un investigador de ti, ¿no? O sea, me encanta eso de que te sales y entras, ¿no? Eres el espectador y el actor, ¿no? Que esto es el tema del Bhagavad Gita, ¿no? Por ejemplo. Guay. Y... Bueno, es que te haría muchas preguntas, ¿no? Pero como yo soy muy práctico, quiero ir al como mucho, ¿no? Y en tu libro he visto una cosa que de alguna forma siempre he pensado y no había puesto palabras o no había sabido expresarlo y es que yo creo que la intención o lo que haces antes de meditar ayuda a meditar. Es decir, lo que hablas del bodyfulness, creo que se llama. Si nos puedes explicar un poco en qué consiste y cómo llevarlo a la práctica, ¿qué hacer justo antes de meditar? Absolutamente. Pues mira, la base de eso es que nuestro cerebro y nuestro cuerpo en general es un sistema que es inercial. Es decir, que no es como el ordenador, que yo lo enciendo y digo, haz esto, haz lo otro. Hasta el ordenador tarda un tiempo en encenderse, ¿no? Entonces, el cuerpo no es instantáneo y el cerebro muchísimo menos. A nivel mental, imagínate. Entonces, tú llegas a lo mejor de un día que, papá, has estado de aquí para allá, no sé qué, me siento a meditar. Y entonces, ahora, venga, ahora coges y meditas. Y entonces, cada vez el cerebro dice, ya ve un momento, que yo tengo que ir aterrizando. Todo, 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 todo en el cerebro requiere de un tiempo de preparación. Fíjate que hasta que lo que estás escuchando en este momento, a ti no te llega instantáneamente. Tú no lo percibes conscientemente de forma instantánea. Tarda aproximadamente unos 300 milisegundos. El cerebro lo tiene que separar, lo tiene que descomponer, tiene que interpretar. Y luego, ya luego, tú tienes ese acto de consciencia de lo que yo te estoy diciendo. ¿Vale? Entonces, imagínate un proceso como es meditar, como es cualquier cosa, como es dormir. No te metes a la cama y te quedas dormido. Tienes que ir preparando. Entonces, cuando nosotros nos sentamos, es verdad que los procesos preparatorios biológicos, antes de sentarse a meditar, van a ser fundamentales. Entonces, una de las formas de preparar al cuerpo para que tú puedas meditar es a través del propio cuerpo. En este caso, a través de la postura, a través de movimientos lentos. Entonces, el bodyfulness, tal como lo definía el doctor Tang en la Universidad de Texas, es una secuencia de cinco minutos donde haces diferentes estiramientos, ese vaso sobre todo en Qigong, ¿vale? Donde haces una serie de estiramientos, vas preparando el cuerpo, vas aterrizando, y cuando el cuerpo ya lo has preparado, has trabajado con la postura corporal, ¿vale? Cuando has sido consciente de tu propia postura corporal y la has preparado, en ese momento, al ser consciente tú de tu propia postura y al moverla de forma lenta, estás activando las ínsulas del cerebro, ¿vale? Entonces, un ratito de esos ejercicios, como es Qigong, por ejemplo, activan las ínsulas durante más de una hora. Y la ínsula, junto a la corteza cingulada, son las zonas claves de la meditación. Corteza frontal, corteza cingulada e ínsula. Entonces, pues antes de meditar, vamos a preparar un poco, pues imagínate, ponte a meditar después de comerte una paella. Tomarte una copa, ¿no? Y los monjes estos, después de un copazo. Entonces, el cuerpo tiene también sus cosas, como decíamos antes, sus leyes, sus influencias, entonces hay que conocerlo. ¿Cómo estás respirando? Bueno, ejercicios de respiración nasal antes de empezar a meditar son claves. Por ejemplo, todo el movimiento, la tensión alrededor de los ojos. ¿Se mueven mucho los ojos mientras estoy meditando? ¿O se están fijos, están tranquilos? Los ojos son clave. ¿Cómo está mi musculatura facial? ¿La puedo pacificar un poco? O sea, fíjate, todo. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta esa relación mente-cuerpo, ¿no? Que es indisoluble, que dices, a través del cuerpo, pues obviamente voy a interferir a los estados mentales y al revés, porque yo no sé si los podemos distinguir, ¿no? Entonces, preparar el cuerpo es mucho más fácil que preparar la mente. Por eso se dice que para una persona que quiere empezar a meditar, es mucho más fácil empezar a través del cuerpo que a través de la mente. Por ejemplo, atender a las sensaciones del cuerpo. Es mucho más fácil observar tu pie que observar tus estados mentales. Es mucho más fácil, mucho más fácil. Vale, y luego, después de hacer estos... Vamos a llamarlo calentamiento, ¿no? Sí, calentamiento. Luego nos sentamos a meditar y también dices que la postura es muy importante, ¿no? Porque normalmente en estas aplicaciones de meditación te dicen una postura cómoda, en el sofá, que estés relajado. Pero yo cuando hago eso, lo que hago es tiendo a despistarme más, porque estoy como un poco recostado, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que ponerse la postura digna, no? Que dice John Kabatzi. Pues yo creo que, como decíamos antes, es un error a social meditación, a relajación. Entonces, relajación es otra cosa, ¿no? Hay muchas aplicaciones, pues obviamente intentan, pues recurrimos a ellas, en ciertos momentos de estrés de necesito relajarme. Porque es verdad que si estamos muy estresados, antes de meditar hay que hacer una relajación. Porque si no, ¿cómo te metes tú a navegar en plena tormenta, no? Entonces, la postura, pues como tú has dicho, si tú estás ahí tumbado, recostado, así en el sofá, pues es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro está interpretando constantemente la postura de nuestro cuerpo. Sabes si estoy de pie, sabes si estoy tumbada, sabes si estoy encorvada, sabes si estoy recta, sabes si estoy así, todo, todo. Y entonces, la postura corporal, el cuerpo la considera un sentido. Es decir, como esté la postura corporal, el cerebro lo interpreta, ¿vale? Es decir, para asociar los estados mentales. O sea, que no es que sepa cómo está mi postura mental, mi postura corporal, sino que cómo esté mi postura corporal, va a influir en las decisiones que toma el cerebro. Entonces, si tú estás ahí recostado, tirado y tal, no sé qué, pues lo asocia más a un estado de relajación, es más fácil que te duermas, que te distraigas, porque prestar atención o meditar requiere esfuerzo. Por eso no es un estado de relajación, requiere esfuerzo, como hemos dicho. O sea, vas a un combate, tú vas a un combate ahí recostado, tirado en el sofá. No. Entonces, hay que estar así, pues no recto ni tenso, sino pues esa postura, por eso a mí me encanta, y repito mucho lo de Kabat-Zinn, una postura digna, es eso, me falta estar ahí como un palo, una escoba, sino digna, o sea, te mantienes recto, sostienes tu propio cuerpo, pero sin estar tenso. Porque si no, ese combate va a ser más difícil, obviamente. Por ejemplo, tumbado, tumbado nos cuesta un poquito más. También, ¿verdad? Vale, pues muchas gracias, porque, ya te digo, desde que pongo esto en práctica, se nota, se nota bastante. Voy a coger una frase de tu libro que me gusta mucho, que dice la conciencia oscila entre el hacer y el ser. ¿Qué significa eso exactamente? Esto viene de una teoría científica, la teoría de la información integrada, que es una teoría desarrollada por el investigador Giulio Tononi, que desarrolla una de las teorías más potentes sobre los correlatos neuronales de la conciencia. Es que hay un debate en el científico, que es si el cerebro genera, el cuerpo genera la conciencia, o la conciencia entra dentro del cuerpo. Ahí hay una, eso sí que es un combate, esa regla, ahí hay cuchillos y misiles. Entonces, Tononi piensa que no, que la conciencia nos habita, que entra dentro de nuestro cuerpo. Entonces, hay una ecuación que se llama phi, es una ecuación matemática. Todo esto, la matemática que hay detrás es tremendamente complicada. Entonces, en esta ecuación hay dos extremos, hay un máximo y un mínimo. Entonces, hay uno que es un extremo, que es estar en la conciencia hasta el modo hacer. Es en el que nos pasamos gran parte del tiempo. Que si estoy haciendo cosas, hago como un robot, soy un ejecutor. Y este es uno de los principales motivos por los cuales nos sentimos vacíos. ¿Por qué? Porque estamos constantemente tanto, constantemente haciendo, pero no estamos recibiendo. Que recibimos cuando somos. Cuando estamos siendo conscientes de ello. Entonces, el modo ser puede combinarse con el hacer. Yo puedo estar fregando los platos, y lo puedo estar fregando en modo ser, y estoy, mi mente está en 50 sitios, que va, viene, pa, 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 y ahora hago esto, lo otro y tal. El multitask este que sabemos. O lo puedo hacer, fregar los platos, pero siendo consciente, sintiendo, o sea, viviendo la experiencia de fregar los platos. Que no pasa nada, es como otro proceso cualquiera. Y entonces, ahí involucras al ser. ¿Qué es lo que se ha visto? Pues que estamos la gran parte del tiempo en ese modo de hacer. Y eso, pues por ejemplo, hace que nuestro cerebro ahí no guarda tanta memoria autobiográfica. ¿Por qué? Fíjate, esto es súper interesante. Porque interpreta que tú no estás viviendo. ¿En serio? Entonces, cuando estamos más tiempo en ese modo de hacer, la memoria que se está guardando, y memoria autobiográfica, es mucho menor. ¿Qué está viviendo? ¿Qué voy a guardar? Que está freando los platos de arrienda de la vez, está pensando en 55 e-mails que tiene que contestar, y está viendo no sé qué, y con la niña, y no lo otro. ¿Qué guarda ahí? Entonces, fíjate, eso es precioso, es maravilloso. Eso lo ve la Universidad de Cambridge y Harvard. Y entonces, ahí tenemos menos memoria. Nuestra capacidad de memorizar ese evento es muchísimo menor. Y la memoria autobiográfica es la primera que sufre. Ahora bien, aunque yo esté freando los platos o arriendo, o en un encuentro maravilloso, si en ese momento yo estoy viviendo esa experiencia, estoy siendo, el cerebro sí que lo guarda, ah, está viviendo. Eso es maravilloso. Pablo Neruda decía, confieso que he vivido. Entonces, gran parte del tiempo no lo vivimos. Esto tiene Kahneman, que es un premio Nobel, una conferencia maravillosa sobre ello. La diferencia entre vivir tirando de memoria o tirando de experiencia. Entonces, fíjate, lo otro no lo vive. Nosotros lo vemos en el laboratorio. Cuando una persona está en ese estado de divagación, que voy, que venga, estoy haciendo, ahora me acuerdo de esto, luego me imagino lo otro, luego no sé qué tal. Y en un momento le paras, porque estás viendo que su cerebro está así, le paras y le preguntas, ¿qué estabas haciendo ahora mismo? ¿Cómo estás en este momento? Y dice, no, no estaba haciendo nada. Y te dices, que esto lo cuento en el libro, pero si tienes la ciudad de Nueva York entera, pero si yo estoy viendo una cantidad de activación en tu cerebro inmensa. Y la gente no te miente y dice, no, yo no me acuerdo, yo no estoy haciendo nada. Claro, porque no lo está guardando, porque no lo estás viviendo. Estás en ese estado que se llama piloto automático, que los tibetanos llamaban la jaula del mono. Y lo increíble es que tu cerebro no lo interpreta como vida. No lo está guardando. Qué fuerte. Qué es tremendo. Por eso, por eso, fíjate, cuanto más tiempo pasamos en esa especie de piloto automático, eso es uno de los factores que influye en la generación de Alzheimer. Ese aumento de la red por defecto basal. Claro, es tremendo. Es tremendísimo. ¿Y cómo hacemos para cambiar esto? Aparte de la meditación, porque vale, es lo que hemos dicho antes, yo me levanto y le hago siempre por la mañana, pero luego sales al mundo real, a la vida real, abres los ojos y empieza a pasar esto. Y a mí me ha pasado incluso a los 20 segundos de meditar, que acabas ya con la intención de uy, estoy concentrada y ya me pongo a frear los platos o hacer el desayuno y ya estoy a otras mil cosas. Justo después de meditar. Entonces, ¿cómo hacemos en la vida real para que esto no pase o para por lo menos empezar a revertirlo? Pues mira, eso es lo que cuenta Harvard, de cómo en lo que estemos haciendo acostumbrarnos también a lo que se llama esa práctica informal de la meditación, que es que tú te pones a hacer el desayuno, te pones a fregar o metes una reunión importantísima, es decir, hagas lo que hagas, hazlo, que decía también Krishnamurti, es decir, acostumbrarse a esa práctica informal. Estoy haciendo una cosa, estoy limpiando, estoy tal, lo que sea, pues ser más consciente de lo que estás haciendo, es decir, volver al presente, aunque sea unos minutos. Es verdad que es muy efectivo, fíjate, ese recurso de irnos a otro lado de lo que estemos haciendo es muy útil. Yo me estoy duchando, estoy frenando los platos y estoy pensando en lo que tengo que hacer, si no, no nos daría tiempo a hacer todo lo que tenemos que hacer. O sea, es muy útil la planificación, el llevar nuestra mente a un sitio diferente en el lugar en el que estamos, o sea, es un recurso maravilloso del cerebro. Fíjate que todo lo que son los obstáculos que nos impiden estar bien son paradójicamente funciones que nos permiten estar bien, pero como todo es el equilibrio. Entonces, esa capacidad que tiene mi cerebro o nuestro cuerpo de irme a otro lado diferente al que estoy y de irme a 25 sitios de uno a otro en un segundo es maravilloso. Ahora bien, si hago eso todo el día, más que maravilloso es una tortura para mi cuerpo. Entonces, que sepamos utilizar los recursos con esa moderación, claro que eso es genial y lo es, y es una función tremenda, superior, en nuestra psicología. Ahora bien, también tengo que compensar y practicar el estar más en ese tiempo presente. Es un equilibrio, es un equilibrio, que es que siempre tendemos, esto lo veo yo mucho, que me sorprende, más es mejor, menos es mejor, siempre a los extremos. Es el equilibrio, es el equilibrio. Fíjate que decíamos de los judíos, del Talmud, es una balanza. Es el equilibrio. Y entonces, pues eso, estás fregando los platos, pues un rato voy a hacer esto de forma consciente, que pueden ser 10, 15 minutos. Tengo que ir a la compra, pues ese camino voy a ir haciéndolo, siendo consciente de mis sensaciones, siendo consciente de lo que estoy viviendo, dirigiendo yo mi propio pensamiento. ¿Vale? O sea, voy a trabajar, venga, tardo 10 minutos enseñado la compra, pues voy a ver yo a dónde quiero llevar yo, dónde pienso, dónde quiero llevar mi atención, voy a observarme, es decir, coger un poco tú ahí las riendas, ¿no? Aunque sean 10 minutos, si es que no es tanto. A mí eso me ha pasado, ¿no? Que lo he hecho y decir, venga, voy de aquí a allá y voy a ir fijándome solo en lo que voy viendo, ¿no? Y me he dado cuenta que tenía ahí una farmacia y digo, pues si paso por aquí todos los días y no me he dado cuenta que hay una farmacia o una fisioterapia o lo que sea, ¿no? Completamente, completamente, ¿no? Completas. Hay un libro, no me acuerdo, un texto, ¿no? Que decía, era un chico, ¿no? Que se quejaba, no hay nada, el mundo es muy aburrido, tal, y cuando empieza a observar está lleno de cosas, de vida, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, con nuestro propio cuerpo. Cuando le dices a una persona siente las sensaciones en tu cuerpo. Yo no siento nada, yo no tengo sensaciones en mi pierna, bueno, vamos a hacerlo. Cinco minutos. Entonces, es que solo por observarlo, el cerebro ya aumenta la corteza somatosensorial de esa pierna, o sea, que por observarlo vas a tenerlas. Qué bueno. Muy bonito eso. Muy bonito, sí. Y al final yo tengo la sensación de que como que queremos hacer demasiadas cosas a la vez, por eso, ¿no? Lo que decimos de mientras frigo voy a escuchar un podcast, voy a escuchar las noticias, porque si no te da la sensación de que... Bueno, pero fantástico siempre que lo hagas de forma consciente. Ah, también, por ejemplo, si escucho un podcast de forma consciente está genial también. Claro, o sea, que no pasa nada como decíamos antes por hacer muchas cosas a la vez, es un recurso maravilloso y que hoy en día si no moriríamos de estrés. Ahora bien, que lo hagas pero que lo estés haciendo, que estás fregando los platos y escuchando un podcast, pero lo estoy haciendo, pero no estoy fregando los platos y escuchando a podcast y cada dos por tres me voy, vengo, pincho, eso, por eso se dice una mente divagante es una mente infeliz. ¿Y quién es el divagante? No el que se pierde en un camino, sino el que va de un camino a otro. O sea, no importa tanto el camino, sino que no te cambies constantemente de camino. ¿No? El divagante, el que va sin rumbo, ahora voy a ver aquí, luego para allá, voy a... Que deambula, También se dice. Va sin rumbo, va sin rumbo, que va a la deriva. Mira, todos esos sinónimos que se utilizan en neurociencia, que me parece que son súper... Muy ilustrativos. Ir a la deriva. ¿Qué quiere ir a la deriva? Pues que no hay un piloto. Ir sin rumbo, no hay ninguna dirección. Eso no significa que vayas cambiando y que cojas fabuloso, fabuloso. Pero como siempre, moderar, moderar, yo creo. Qué interesante. Decía Seneca justo, ¿no? Que para aquel que no sabe dónde navega, ningún viento le es favorable, ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente. Qué sabios. Bueno, dice, ya sabe, los griegos, jodios, sabían todo, ¿eh? Eso mismo lo dice un estudio de Harvard, ¿no? Cuando estás deambulando, cualquier cosa que hagas siempre te va a dejar un pozo un poco negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estás haciendo a medio hacer. Entonces, el cerebro se lo interpreta como mal. Entonces, aunque hagas algo positivo, bueno, pues vale, no la tanto. Fíjate, fíjate. Muy curioso y también lo has dicho en charlas y es verdad porque me ha pasado que aunque haga cosas que quizás no me apetecen tanto, si las hago con atención y si las hago con cariño, luego me siento mucho mejor conmigo mismo que si no lo hubiera hecho así, ¿no? Si hubiera estado en plan pues mirando el móvil o tal. Completamente. Eso es uno de los estudios más famosos de Harvard que se publica en la revista Science, ¿no? que decía esto. Si tienes que hacer algo que es un rollo, no te gusta y tal y lo haces divagando, va a ser peor. Así que tienes que comerte la mierda y decir, bueno, pues jómetela. Saborela. Exactamente. Había un profesor en medicina que decía, si comer mierda no es malo, el problema es que te guste. Qué bueno. Vale, y ya por ir cerrando un poco que tampoco te quiero quitar mucho más tiempo, quería ver el tema de la gestión emocional gracias a la atención y aquí tengo que tirar de las chuletas. Hablas de el periodo refractario y del marcador somático un poco en relación con la gestión emocional y el cerebro. Atención, ¿nos puedes explicar un poco en qué consiste todo esto? ¿Cómo podemos gestionar mejor las emociones? Eso es el gran temazo, es un tema inmenso. Pues mira, básicamente hay una zona del cerebro que es la amígdala que es la zona quizá más involucrada en las emociones. Cuando tú te pones nervioso, te enfadas, un conflicto y no hace falta que sea un escándalo, un conflicto, una discusión con la pareja, tal, la amígdala empieza a hacerse más grande, es decir, se activa electromagnéticamente mucho y empieza a crecer. Entonces, cuando la amígdala se activa excesivamente, excesivamente, tiene la capacidad de secuestrar a la corteza frontal, es decir, manda vías nerviosas y la corteza frontal se hará lo que la amígdala diga. ¿Vale? Y entonces esto se llama periodo refractario, que es el tiempo durante el cual tu corteza frontal está secuestrada por la amígdala, tiempo durante el cual tú, tu cerebro, solo va a seleccionar información que da la razón a tu emoción. Si tú te enfadas con tu mujer, tenéis una bronca importante, te enfadas con tu mujer y tu amígdala, te pones nervioso y tu amígdala secuestra tu corteza frontal, tu cerebro solo va a recordar y a procesar la información que te dan la razón, es decir, se va a acordar de todas las veces que ha hecho algo mal y entonces empezará a decir ¿lo ves? y esto no sé qué y ya te lo dije que tal y entonces en esas el cerebro dice bueno ya no pero también pues a veces tú has hecho tal no, 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 este recuerdo eliminado y esto lo hace, esto lo vio, ¿qué? Ese hijo de confirmación ¿no? del cerebro. Exactamente, ¿cómo que? ¿cómo que no me das la razón? Ese recuerdo absolutamente bloqueado ahora mismo y lo bloquea y lo bloquea pero que ahí viene lo importante lo bloquea sin que tú te des cuenta de que lo ha bloqueado lo bloquea de forma inconsciente de tal forma que el 100% de tu información es negativa hacia esa persona por tanto por tanto tú te consideras absolutamente la razón de tu enfado porque todo tu información es negativa porque no puede compensar porque aquello que intentaba compensar ha sido eliminado por lo tanto solo tienes argumentos para estar en contra entonces es una bola de nieve ¿cómo podemos evitar ese secuestro amigdalino? el secuestro amigdalino tiene funciones muy importantes si tú vas por la calle y de repente tu hija se acerca a la acera y viene un coche tú sin que tú te des cuenta cuando tú ya te des cuenta tú ya estás allí en la acera cogiendo a tu hija ¿vale? si tú tienes que pararte a pensar que viene un coche que le puede atropellar a mi hija tengo que ir hacia allí ya estamos perdidos ¿vale? entonces hay veces que el cerebro el cerebro no consciente tiene que tomar el volante y entonces te lanzas ¿cuántas veces no ha pasado que no viene un coche lo que sea y te mueves y no te has dado cuenta ni que te has movido entonces ha sido la amigdala que la atropella y te lanzas entonces el secuestro amigdalino como decíamos antes tiene funciones o sea no hay que eliminarlo es imprescindible es vital es vital ahora bien lo que se ve es que a nivel social tenemos hipertrofia de la amigdala es decir que el secuestro amigdalino se activa en situaciones que no son de tal emergencia que se active cuando mi hija se acerca a la acera del coche es maravilloso y tiene que estar ahí o cuando yo me voy a quemar con algo tiene que estar o cuando vas conduciendo ahora bien lo que no puede es activarse porque un día llega a casa y el marido te diga oye que no sé qué o el compañero de trabajo es decir está hiper reactivo a nivel social y esto es lo que hay que bajar pero no hay que quitarlo esto es lo que hay que bajar ¿cómo podemos bajarlo? pues disminuyendo un poquito más la reacción de la amígdala ¿cómo podemos hacer que la corteza frontal no sea secuestrada por la amígdala? haciendo más fuerte la corteza frontal ¿cómo hacemos más fuerte la corteza frontal? pues como hemos empezado la charla de hoy cuando hacemos ese combate entre lo voluntario y lo involuntario y le damos peso al control voluntario estoy reforzando la corteza frontal cuando yo dirijo intento controlar yo mi mente intento controlar mi atención eso es un control voluntario estoy reforzando la corteza frontal cuando yo estoy fregando los platos o voy de camino a la compra y estoy siendo consciente de ese camino estoy reforzando la corteza frontal yo voy reforzando la corteza frontal a lo largo del día y cuando llega una situación en la que llega tu mujer y te dice no sé qué la amígdala ¡paf! manda proyecciones hacia arriba para secuestrar a la corteza frontal la corteza frontal dice un momento yo ya soy más fuerte pero una corteza frontal débil es muy fácil de secuestrar es muy fácil invadir un país que esté debilitado pero no un país fuerte métete tú con China entonces es eso es reforzar es ir reforzando y entonces el marcador somático lo que nos dice es ¿cómo sé yo que esa emoción me va a secuestrar? esto es algo que se genera por dentro que se gesta por dentro yo no soy consciente yo no lo elijo ¿puedo tener yo alguna pista de que eso se está empezando a preparar? entonces el marcador somático es si el cuerpo las sensaciones de tu cuerpo te empiezan a avisar de que eso se está preparando si tú sabes escuchar tu propio cuerpo puedes identificar en ti emociones que se están preparando y entonces yo las puedo identificar cuando se están preparando por tanto me puedo anticipar y por tanto como demuestra la Universidad de Berlín las puedo abortar ¿vale? que es como uy veo esto lo hemos vivido todos también ¿no? veo que se está algo que decíamos siempre cuando discutimos se está rifando un bocetón y tienes todas las tapetes pues se está preparando algo y yo lo mismo lo veo y me estoy empezando a poner violenta me estoy empezando a poner nerviosa me estoy empezando a poner a la defensiva o me estoy empezando a flipar lo mismo ¿no? y te dices cuidado no sé si quiero ir allí o no ahora si no tienes esa capacidad de anticipación en tu cuerpo no reconoces los símbolos de lo que se está preparando pues solo vas a ver esa emoción cuando ya ha sido expresada y ahí es mucho más difícil revertirlo me fascina porque Seneca tiene un tratado sobre la ira y dice que la única forma de sobreponerse la ira él habla de ponerse por encima de la ira es retrasando su respuesta y dice estamos hablando del siglo 1 después de Cristo dice que hay que prestar atención a cuando apretamos los puños aceleramos la respiración aceleramos la voz aceleramos el movimiento y que la forma de retrasar esa ira es relajando el ceño bajando los movimientos moviéndonos despacio y me parece increíble es lo mismo es lo mismo es increíble es que es lo mismo Pepe es lo mismo yo hice el otro día una cosa un seminario con con mi tío que es catedrático de filosofía clásica donde hablábamos de los estoicos los cínicos los hedonistas con la neurociencia y cuando yo le contaba a mi tío que estábamos preparando pues mira esto y decía es que es que es lo mismo es lo mismo hoy en día que diría esto que dice Seneca marcador somático el ceño y tal no sé qué interpretación de la musculatura facial en la corteza somatosensorial la identificas y esto es una de las claves más importantes para el sistema neuroendocrino de liberación de cortisón entonces eso es lo que si eso lo dice Seneca todo el mundo lo crees y habla con esos tecnicismos dices es que es por eso lo que decíamos al principio esta sociedad esta sociedad pues la sociedad de hoy la sociedad mediterránea de Seneca era muy diferente y teníamos los mismos problemas los mismos que guay pues mira voy a acabar la entrevista aquí con esto maravilloso siempre hago un par de preguntas antes de acabar que es ¿a quién te gustaría que trajera este podcast para entrevistar? ¿a quién me recomendarías entrevistar? pues mira hay una mujer que me fascina que la descubrí hace pues yo creo que ella casi dos años año y medio que es María Macaya que es la directora de la Fundación Rádica y que ella pues ha impulsado en España el yoga para el trauma entonces tiene un enfoque sobre el trauma la reorganización de nuestra propia psicología a través del cuerpo luego además se está llevando a cabo pues toda una tarea divulgativa maravillosa de conocernos por ejemplo hacia la mujer muchísimo el reencuentro con todo su proceso endocrino con la sexualidad con la interpretación de la emoción con quitar un poco los prejuicios que hay en torno al trauma pues que no hace falta pues haber vivido una situación extrema de a lo mejor de abuso para tener un trauma si todos tenemos traumas en una medida u otra como ir sanándolos y hacerlo a través del cuerpo me gusta mucho mucho su trabajo pues la traeré y por último ¿dónde puede encontrarte la gente que quiera saber más sobre ti? pues mira sobre todo en Instagram que me gusta mucho porque voy con dibujos y tal me lo paso muy bien y entonces pues lo disfruto como una niña el Instagram y entonces Instagram es donde más pongo cosas donde más respondo y todo eso bueno está mi web nazaretcastellanos.com y ahí pues yo ofrezco cursos de neurociencia ahora he abierto una escuela de estudios científicos y humanistas que se llama el jardín de Picuro que a la que todo el mundo no hace falta tener ningún conocimiento todo el mundo puede venir a aprender y donde pues yo intento combinar siempre los estudios científicos con los humanistas porque creo que no podemos separar una ciencia excesivamente tecnológica yo creo que puede hacer daño al ser humano y el humanismo puede aprender muchísimo muchísimo como también de lo científico yo creo que esas dos componentes como forma de conocimiento y de autoconocimiento esto es mi mundo y simplemente yo lo visualizo pero mi mesa pues son esos muchos libros obviamente de medicina y matemáticas y mucho de filosofía genial oye pues ponte todo esto en los enlaces del episodio para que la gente te conozca más y nada simplemente darte las gracias por todo lo fácil que has hecho ha sido increíble y seguimos en contacto muchísimas gracias a ti Pepe gracias un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo